Están arriba, ¿eh? Sí. Tienen un maestro ahí arriba. ¿Cuánto más? Es un buen hombre, el maestro. Voy. ¿Hola? ¿Hola? Tienen muta aquí, no puedo. Kali, ¿dónde estás? Eh, no, tengo un problema. Iba a quemar una garra aquí y por lo visto no. Vale. En la litera grande lo tiene encerrado entero. Y tiene un escudo. No, pero Kali... Hay uno en la litera, ¿eh? Vale. ¿Cuánto era de la litera? ¿Pero tú es para qué coño he venido para abrir? No, 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 no. ¡Toma! ¡Toma! Pues Heist. ¡Let's go! Heist. ¡Pafilito! ¡Jester, ya tienes pa' comer! Ayer me he hecho la bronca. Ayer me he hecho la bronca, tú, me coge y me dice, me coge y me dice, cabrón de Jester, me dice, a ver si dejar de jugar tan tryhard y empiezas a trolear un poquito más, ¿eh, crack? Que no me das contenido. Le digo, ya ves, es que tengo la cuenta en Planeta 3, digo, es que no puedo hacer otra cosa, tío. Si yo pudiese, troleaba. Ahí vas. Mamá, voy a salir en YouTube. Escudo en la puerta de aviación, nadie en chimenea, te digo main. Ah, está en main el lesión. Baja dos escaleras. Ah, top de main, vale. Está top de main, chico. Hay uno en puerta de estudio, tú, no me ha dado que estuvo mirándolo. Creo que tienes uno desde Atragón Barra. Es la pro. Uno en cazamuerte, creo, o rotación justo, y otro en cazamuerte, los dos, justamente. Tío, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, no sé, tío, es que me parece lamentable eso, a ver. Ese rango, tío. ¡Hostia, es verdad, tú! ¡Joder! ¡Se ha comido el cepo! ¿Está abriendo alguien algo? Buena info. No, gracias. ¿Dronean... ¿Eh? Ah, como lo sabía. El milka este. Puedes jugar con mi camarada, tío. El milka este. Muerto el back. Hay otro más, nene. Claro, bueno. ¿Blitz, me entra? ¿No serás limpio? ¿Eh, tú? Ah, vale. Muerto uno en cici. Vaya, prefieres, ahí vao. Otro más, el blitz, ahí por ahí. ¿Salimos o qué, niño? Salimos, su llevo, salimos, su llevo. ¡Uh! Están ahí de la derecha, tú, lo has matado. Vale, vale. Tío, me ha muerto, Julio. ¡Gome el suicidio! Tú, 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 apoyado, apoyándote. Pero, padre, el cabrón, sube. ¿Qué haces ahí, tío? ¿A jugar el Cicor? ¿A que sí, por si está afuera? No hay nadie en catwalk, tú. ¿Puedes entrar? ¿Para dentro o qué? ¡Ah, mierda, el mozi! En pozo habéis dicho uno, ¿no? No, a la altura de pozo, pero no la veo. Joder, en la puerta de main. Puerta doble, ¿verdad? Sí. ¿Te corto? He abierto ya. El esmoque. Me están en chaquetas el mozi encerrado, ¿eh? Vale. Ok. ¿Motzi muerto? Tengo azul abajo. ¿Podemos lo brichear? Está bricheado ya. Sí, está bricheado ya. Vale, ¿puedes...? Ahí tengo uno en rojo. Uno por bar. Tocado en rojo. Eh, venid a plantar, venid a plantar. ¿A dónde? ¿Por dónde quieres que entre? Coño, por garaje, ¿eh? O por garaje o por la brecha. No, por garaje o por la brecha. No, Leon, me acaba de entrar. Vale, vale, no pasa nada. Te loco, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero, Ace, ¿por qué te maten la brecha? Porque me has dicho que entre por garaje. Pero, huevón, el de Fusher. El de Fusher lo tengo yo. ¿Pues entonces...? ¿Pues tú te quedas ahí? Si el de Fusher lo de Fusher. Ya está listo. Pero hay un escudo en la puerta de guinero. No pasa nada, no pasa nada. Eso lo tengo yo. Va, entra, ahí va. ¿Podéis...? Vale, el rojo es el escudo. Perdón. Venga, planta. Con permiso. Tengo si cruza. Tomo, ni. Pauro, chico. Vale, brutal, chavales. Bien jugado. Estamos dormidos, ¿eh? Estamos dormidos. Conectar neuronas. Vale. No, coño. Ego no, joder. Ego no. Pero es verdad, te acostumbras. Cuando juegas tanto al final 100 puntos, te acostumbras a saber más o menos cuando dejas a alguien. O sea, sí que no lo sabe al 100%. ¿Puedo tirar un 0? No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Pero el de la intuye muchísimo. Vaya, se ha vuelto a activar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Está el Echo en punto. Jugando desde la... Toccaquilla. Toccaquilla. Ah, sí, está dentro de la bomba, ¿eh? Dentro de la bomba. ¿Muerto Echo? Injured Motu. Tantería nadie en el punto libre. Fuera de la ventana aquí. Tanto, lanzando en ventana. ¡Maldita! 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 Pero que llevo... ¡Existe, que llevo una kill! ¡Ay, la mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nao, estás bien? Es que he visto que estás muerto en baño entrando. Pero que llevo una kill. Entiendo que me tengas sin vida, este. Porque siempre me ha tomado más que tú, pero, hombre. Que llevo una kill esta partida. Ah, perdón, 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 perdón. Es que la envidia, la envidia a veces, tío. Esto limpio. Ah, y es todo clear. Quizás uno yellow. Sí, uno yellow, uno más. ¿Está muerto, guay, o no? No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, güey. Ya. I'm eating. Vamos. 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 Vamos bien, eh. Vamos bien ahí. Le he dado una balita a alguien. Vale, va. Vamos a gestionar, vamos a gestionar. Vamos. Son tres. Esto lo ponemos por aquí. Mira. ¿Cómo ha caído? ¿Tú? ¿Cualgacela? Sí, el doke piqueando en abajo. Anda. Anda por culo. La verdad es que sí, eh. La verdad es que no es un chute. Lo último está enfoca. Lo último está enfoca. Lo último está enfoca. Es mentira. Venga. ¿Quién decía? Chetos. ¿Quién hablaba? Chetos. Hola. Qué bonito. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias, tío.